Regresamos a Asia. La República Popular Democrática de Corea ha propuesto a Corea del Sur entablar un diálogo para discutir la reunificación de la nación coreana y la paz en la península de Corea. En una carta, Corea del Norte sugiere que el encuentro puede realizarse en Pyongyang o en la ciudad fronteriza de Kaesong a mediados de agosto, coincidiendo con el aniversario de la liberación de la ocupación japonesa que se celebra el día 15 de ese mes. Corea del Sur, sin embargo, ha rechazado de plano la oferta y ha insistido que Pyongyang debe primero en desnuclearizarse. Durante el Congreso Nacional del Partido Norcoreano, que tuvo lugar a principios de mayo, el máximo líder de la República Popular Democrática de Corea, Kim Jong-un, propuso entablar conversaciones a todos los niveles con Corea del Sur a fin de eliminar la incomprensión y la desconfianza mutua.